Música Es necesario que haya una locomotora, un actor impulsor, un nuevo contrato social, una nueva política pública que desemboque en esa necesaria gobernanza efectiva e inclusiva con todos los actores participantes. Una vez más, aprovechando la cercanía y esta complicidad que nos une con el Senado de la República de México, pues invitarlos a que sean ellos los que suman ese protagonismo. Uno de ustedes, una de las funciones primordiales del Estado es promover el desarrollo de sus pueblos como el medio para disminuir las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales. Serán de utilidad para diseñar una agenda legislativa en el Senado para el inicio de la 65ª legislatura con el propósito de lograr la recuperación sostenible que demanda el contexto actual y para atender de manera prioritaria la profunda brecha de desigualdad persistente en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!